¿Qué es la empresa de Cartagena? Principalmente el estanco surgió básicamente por la necesidad de trabajar. Yo estaba buscando invertir en algún tipo de negocio y bueno, gracias a un amigo que tiene una asesoría aquí en Cartagena, Ninde Cardona, me ofreció varios proyectos y este fue el que más viable me pareció. Gracias a otra empresa de Cartagena, Patrón Inmobiliaria, ellos estuvieron con nosotros también ayudándonos y al final dimos con este local, que nos parece precioso y lleno de posibilidades, la verdad, porque es muy grande. Bueno, pues la Agencia de Desarrollo ha puesto en marcha un proyecto importante de cierta regeneración comercial en zona de casco antiguo. Entonces nos ha aportado todo el apoyo, incluso la posibilidad de una ayuda económica, que espero recientemente llegue a buen puerto, lo cual nos va a ayudar a que el proyecto se pueda finalizar y va a ser un empuje económico muy bueno para que este proyecto tenga un buen fin. Pues en cuanto a la decoración y al negocio hemos querido también usar parte de nuestra ciudad. Hemos intentado recrear la fachada de la Casa del Niño, hemos puesto adoquines en el suelo, como los de la calle, un banco de estos antiguos también, que además estaban en la casa de mi abuela y no sabíamos dónde ponerlo, y luego el nombre, el marqués de Fuentesol, bueno, la gente de Cartagena sabe quién es, fue una persona bastante importante y aparte que May es una de las descendientes de él y por eso hemos querido ponerlo. Nosotros hemos apostado por un tipo de comercio que se sale un poco de lo tradicional porque no queremos solamente atraer al público fumador, queremos que esto sea un local donde pueda venir desde una madre con sus hijos y que sea un local agradable. Hemos apostado, por ejemplo, por el mundo de la pipa, la queremos recuperar otra vez, nos hemos traído la exclusividad de dos firmas que son irlandesas hechas a mano, la pipa de Sherlock Holmes y la de Papá Noel también, son totalmente, son artesanales. Y entonces, además de estos artículos, pues bueno, luego hemos apostado también por miniaturas de colección, invertir un poco en la decoración, simular el suelo adoquinado y conservar todos elementos, pues, para nosotros importantes de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!